La situación es que el señor gobernador quedó comprometido en darle una fea adjudicación a esta gente porque hubo una entrega de vivienda y bueno, no quedaron todos conformes porque hay dos tipos de asentamiento, o sea, el asentamiento del loteo 26 de mayo y asentamiento 26 de mayo. Pero... ¿Por qué hay dos? ¿Cómo se dividió esto? Claro, porque en el 2007 usurpamos por primera vez y bueno, quedaron conformadas por 248 familias donde se hizo un censo, se trabajó en Buenos Aires para traer el programa de vivienda y asentamiento. Bueno, cuando tuvimos que salir en el 2009 porque falleció una criatura también, tuvimos que salir para que empiecen a trabajar, han vuelto a ir a usurpar porque no empezaban las obras y bueno, y ahí se... Tienen otra familia. Claro, algo distinto, habían ocupado 20 familias del asentamiento del 2007 y después eran 380 del nuevo asentamiento. Y ahí es donde se genera el conflicto. El conflicto entre los dos asentamientos, pero la gente está reclamando porque salió gente del 2010 y no le correspondía la casa. La única solución que ya está vigente, que se está poniendo en contacto con el gobernador, con todo, es que le van a dar la fea de adjudicación, es lo único, y la gente ya está conforme. Hay una incertidumbre porque no tenían ninguna solución el gobierno, pero el gobernador, nosotros le vinimos anoche a la puerta, los gobernadores personalmente y se encargó del tema. Pero ahora volvimos también con un grupo y bueno, pues están divididos, nunca pensamos todos igual. Hay enfrentamientos distintos, que uno quiere una solución, otro quiere otra, pero lo que se realiza acá la mayoría de la gente es la gente del asentamiento del lote o del 2007. ¿Pero podemos decir entonces que hay como una actitud, digamos, por parte del gobierno de ayudarlos a solucionar el tema? Claro, el gobierno nos brindó todas las herramientas. Éramos todos conscientes que eran 248 casas que están haciendo en tres etapas. La primera era de 90, después de 68, que ya se inició la obra y queda la otra. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que no es para todos, sino que han visto los casos, eso se manejó a través de vivienda, nunca se da como padrón, hasta el último momento hemos estado hablando de comprobar a toda la gente. Entró gente del 2010, del 2007, para que vean lo que iban a hacer. Y bueno, y se volvimos con las sorpresas, que el marco ya estaba en las casas, tuvimos problemas, y como siempre hay problemas, porque no, todos estamos iguales. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? ¿Van a seguir manifestándose o no ya? Nosotros tenemos que esperar que el señor Croab, que la audiencia se viera, para que no entre la aplicación a la gente, y con eso ya se quiera tranquila la gente, se levanta, ya no va a haber corte, nada, porque anoche cuando hablamos con el gobernador, nosotros, el gobernador quedó comprometido y veremos la solución que está al alcance.